Somos la única comunidad de las cuatro grandes de España que durante ocho años ha aprobado en tiempo y forma los presupuestos. ¿Qué le sugiere la permanente entropía entre los partidos a la izquierda del Partido Socialista? A veces melancolía, pero en cualquier caso creo que al final hay que pensar en los ciudadanos y hay que ver lo que nos estamos jugando. Y esto de los egos que existen, van a existir y que forman parte un poco también del escenario político y que nadie está ausente de esta cuestión, hay que al menos hacerlos subsidiarios de lo que es el interés general. Y el interés general, si queremos que España continúe avanzando desde el progreso y la igualdad, es que haya los mejores factores de cohesión. Y es básico, para explicitar claramente a la ciudadanía posiciones que piensen en el interés del conjunto, de la mayoría social. El Partido Popular no tiene proyecto para la Comunidad Valenciana y lo que quiere es, de alguna manera, hacer de la Comunidad Valenciana una especie de trofeo o una palanca para otras elecciones. Esa es la gran debilidad del Partido Popular, su inconsistencia, su insolvencia, su incapacidad de entender que esta sociedad necesita un proyecto potente de autogobierno y no necesita simplemente ser una sucursal. Los ciudadanos tendrán que decidir también qué modelo de política quieren, porque no podemos decir, por una parte, que no nos gusta la crispación y después apoyar a personas que hacen de la política simplemente un eje de confrontación. Hay comunidades autónomas en las que todos los resultados en cuanto a la gestión de la pandemia o en cuanto a los resultados en sanidad, que son factores fundamentales, los quieren arrinconar del debate porque saben que ahí pierden. Y siempre el nacionalismo, el populismo, pues tiene esas derivadas que, de alguna manera, tienen resultados cortopracistas, pero son resultados cortopracistas. Más pronto que tarde se descubre qué es lo que había y se descubre que el rey estaba desnudo. Yo creo que el populismo, el nacionalismo, es una vieja receta y, ciertamente, normalmente tiene buenos resultados en momentos coyunturales de polarización, pero la realidad que viven los ciudadanos es que, por ejemplo, mientras que en la Comunidad Valenciana cada vez hay más cohesión y más igualdad, en la Comunidad de Madrid hay cada vez más desigualdad. Ya ha dicho que el escudo social y la protección a los ciudadanos son de las decisiones más acertadas, es su opinión, que ha tenido el gobierno de coalición. ¿Qué decisión del gobierno de Sánchez ha podido restarle a usted como presidente de la Generalitat o gustarle menos? A mí lo que no me gusta es situar en la agenda espacios de confrontación que no ayudan a formular un proyecto de progreso con solvencia. Pero, en general, yo creo que la inmensa mayoría de medidas que ha tomado el gobierno han sido medidas que han ido en la decisión correcta. ¿Y qué fue de su agria polémica con Teresa Rivera por el decreto Tajo Segura? Mire, yo siempre entiendo a buscar una salida negociada a cualquier situación de dificultad, pero nunca dejaré de defender aquello en lo que creo, con fortaleza y, al mismo tiempo, con voluntad de diálogo. Creo que hacer de la política hídrica una bandería electoral no tiene ningún sentido, lo hacen, a veces, desde luego, la derecha siempre, y otros. Pero, en cualquier caso, ese patrioterismo del agua no tiene ningún tipo de sentido. ¿En Valencia ha percibido usted ese antisanchismo del que habla la derecha en esta campaña electoral? Claro, ¿qué proyecto se puede construir desde el anti? El proyecto del Partido Popular en estos momentos es el antisanchismo y esto demuestra la endeblez absoluta, intelectual y política de la dirigencia popular. ¿Qué le sugiere esta sucesión de anuncios electorales que ha hecho en las dos últimas semanas el presidente del gobierno? ¿No cree que pueden perderse en el eco de la campaña electoral? Hombre, es importante que lleguen a sus destinatarios. Yo creo que todos estos anuncios van en la decisión correcta. Situar la vivienda como una gran cuestión es fundamental. Nosotros, desde luego, queremos explorar todas las posibilidades que nos da la ley de vivienda y las vamos a utilizar para favorecer la vivienda de alquiler y favorecer la bajada de los precios de alquiler. Uno de los eslóganes de su campaña ha sido Gürtel o Volkswagen. ¿Cree que los valencianes han pasado la página de la corrupción del Partido Popular? No podemos pasar definitivamente la página de la corrupción del Partido Popular porque continúan los juzgados aún. Hay muchas piezas que están juzgándose. Por ejemplo, la Audiencia Nacional. Hay tres presidentes imputados. Tres presidentes de la Generalitat. Tenemos más de 135 condenados. Y, por tanto, aún no lo podemos olvidar. Y, sobre todo, no podemos olvidar porque incluso ayer veía, por ejemplo, que el señor Fabra, condenado por corrupción, era aplaudido en un mítin del Partido Popular. Es que sabemos lo que hicieron y sabemos lo que harán. Por tanto, no podemos olvidar. Es que, además, nunca han pedido perdón. No solo no han pedido perdón, sino que aplauden a gente que ha estado en la cárcel por corrupción. ¿Y qué le dirían los valencianos que leen esas informaciones sobre las subvenciones que ayer en Aritat ha otorgado la empresa en la que trabaja su hermano? Pues les diría que forma parte de la operación de descreído que quiere montar el Partido Popular. Yo, en todo momento, he dicho, mire, si la empresa que trabaja mi hermano ha hecho alguna cosa que no está de acuerdo con la ley, pues, oiga, y se actuará, seguro, porque la justicia actúa para todos igual y actuará en su consecuencia. Pero esto no tiene que ver con la Generalitat. De hecho, quisieron decir que las ayudas que había dado la Generalitat habían beneficiado y tal, y ya la justicia ha dicho que no y archivó ese caso hace tiempo. Pero es igual, porque lo que se intenta es una operación de descrédito. Mire, yo llevo muchos años en la vida política, jamás he tenido una imputación. Y a mí me pueden registrar, porque, desgraciadamente, para mí no tengo muchos recursos. Quiero decir que me pueden registrar y yo no tengo ningún tipo de problema. A mí me duele por lo que afecta a terceras personas que se ven involucradas simplemente porque quieren atacarme a mí. Pero esto forma parte de lo que es esta situación de amoralidad que preside al Partido Popular y a sus atláteres.